Bienvenidos a las clases de teoría de química inorgánica. Hoy vamos a dar inicio a la unidad 1 de nuestro programa. En esta unidad 1 vamos a ver contenidos relacionados a la tabla periódica, clasificación periódica, tipos de elementos, y dentro de las propiedades periódicas más importantes, vamos a centrarnos en los radios atómicos e iónicos, energía de ionización, energía de afinidad electrónica, electronegatividad. Esta es la bibliografía a la que pueden consultar para ampliar los contenidos relacionados a esta unidad. Y en esta diapositiva les dejo algunas preguntas y también algunas definiciones que tienen que saber para poder continuar con los contenidos propios ya de esta asignatura. Están relacionados a la configuración electrónica que vieron en química general con el profesor Darío Duarte. La tabla periódica de los elementos también ya la habrán visto, o sea que vamos a hacer un repasito muy rápido. en ella los elementos se disponen en base a los números de atómicos crecientes. Podemos ver que las columnas más altas representan a los elementos representativos. Acá se encuentran los elementos de transición y acá están los elementos de transición interna. Como ustedes sabrán, cada elemento se caracteriza por el número atómico y pertenece a un determinado grupo o familia y también está ubicado en un determinado periodo. El periodo está relacionado con el nivel de energía en el cual están ubicados todos los electrones y el grupo está relacionado al número de electrones de valencia que posee cada elemento. Los elementos representativos, cada uno de los grupos tiene un determinado nombre. Entonces, el grupo 1 o 1A son los metales alcalinos, el grupo 2 o 2A los metales alcalinos térreos, el grupo 3A o 3A los metales alcalinos térreos, el 14A o 4A carbonoides, el 15A o 5A nitrogenoides, el 16A o 6A calcógenos o anfígenos, el 17A o 7A halógenos, y el grupo 18A o 8A son los gases nobles. Química inorgánica. Esta asignatura se basa en el estudio de cada uno de estos grupos representativos. Luego vamos a ver los metales de transición, transición interna. Luego en las últimas unidades haremos mención a un nuevo tipo de compuestos que ustedes no los conocen, que se denominan complejos. Y luego también la última unidad está relacionada a química nuclear. Los elementos en base a la configuración electrónica se clasifican en los elementos representativos, en los elementos de transición y en los elementos de transición interna. Antes de seguir avanzando, vamos a introducir el concepto de electrón diferenciador. Es aquel electrón que entra en la estructura electrónica de un elemento cuando simultáneamente aumenta el número atómico en una unidad. Entonces, en los elementos representativos, estos elementos se caracterizan en que el electrón diferenciador se ubica en un orbital S o en un orbital S y P. Correspondiente a la última capa. Si nosotros las configuraciones electrónicas, en este caso del sodio y del aluminio, las dividimos en las distintas capas o niveles energéticos, acá podemos decir que el sodio tiene un solo electrón de valencia, y que pertenece al periodo 3. La configuración electrónica de la capa de valencia, que está representada acá por esta expresión, podemos ver que la N puede variar de 1 a 7, la letra X, 1 a 2, ya que son 2 es el máximo de electrones que puede tener el orbital atómico S, y la letra Y puede llegar a ser de 0 a 6. En el caso de los elementos de transición que se ubican en el periodo 4, 5 y 6, tenemos, por ejemplo, el hierro, el cobre. Me gustaría que hagan las configuraciones electrónicas de algunos de estos elementos para que puedan ver que en estos casos el elemento diferenciador ingresa en la penúltima capa y se ubica en un orbital D. La configuración electrónica de la capa de valencia puede variar el N, 4, 5 o 6, la letra X puede variar de 1 a 10, que son la cantidad de electrones que puede tener el orbital atómico D, y luego la letra Y puede variar entre 1 y 2. Los elementos de transición interna en este caso ubican el periodo 6, que es la serie de los lantánidos, y en el periodo 7, que es la serie de los actínidos. En este caso, el electrón diferenciador ingresa en la antepenúltima capa ubicándose en un orbital F. En los elementos de transición interna, la capa de valencia que se considera está formado por los electrones F de la antepenúltima capa, los electrones D de la penúltima capa y los electrones S de la última capa. En este caso, X puede variar de 2 a 14 e Y de 0 a 1. En esta diapositiva, es un resumen de lo que estuvimos viendo relacionado a los distintos elementos y grupos de elementos de la tabla periódica. Carga nuclear efectiva. Este es un concepto nuevo que significa la medida de la atracción real que ejerce el núcleo atómico sobre un electrón. Otra definición también puede ser número de electrones con que realmente el núcleo atrae a un electrón. Vamos a representar a la carga nuclear efectiva con la letra Z y F. Para poder calcularla, es la carga nuclear efectiva es igual al número atómico Z Z menos sigma. Y sigma es la constante de apantallamiento. Y Z es el número atómico. Como ustedes ya saben, el número atómico indica el número de protones presentes en el núcleo de un átomo y la constante de apantallamiento es una medida de la parte en que queda neutralizada la carga nuclear de un átomo de un ión debido al apantallamiento que ejercen las capas electrónicas internas. Si nosotros tenemos en un átomo o también pues en este caso un átomo pero si también tenemos un ión y nosotros queremos saber con qué fuerza estas cargas positivas provenientes de los protones están ejerciendo sobre el electrón que tiene la carga negativa entonces tenemos que hacer el cálculo como recién vimos. Pero ¿qué ocurre? En un átomo o ión las capas electrónicas internas estas van neutralizando en parte la atracción que ejerce el núcleo sobre un electrón periférico. Debido a este efecto de apantallamiento el núcleo atómico va a traer a un electrón va a traer el núcleo va a traer a un electrón con una fuerza menor que indica el número atómico. Si pensamos en el sodio que tiene un Z igual a 11 y hacemos su configuración electrónica y la distribuimos de acuerdo este sería el nivel de energía acá este el L y este el M y suponemos que acá yo tengo la fuerza de los 11 protones ubicados en el núcleo luego tengo en este en esta capa en este nivel energético perdón dos electrones en la capa L tengo ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y en mi última capa tengo el orbital S entonces que estuvimos diciendo que el en este caso el átomo de sodio si quiero pensar con qué fuerza está trayendo este núcleo positivo con respecto a este electrón no va a ser con la fuerza de 11 protones porque porque todos estos electrones están ejerciendo un efecto de apantallamiento sobre el núcleo cuanto mayor es el número de capas electrónicas internas mayor es el apantallamiento ¿cómo se calcula esta constante de apantallamiento? utilizando las reglas de Slater la primera regla hace referencia a que una vez designado el electrón para el cual se quiere calcular la carga nuclear efectiva todos los electrones de orbitales con n mayor es decir los situados a la derecha no contribuyen en el apantallamiento y acá voy a hacer una aclaración importante uno puede calcular la carga nuclear efectiva sobre cualquiera de los electrones no necesariamente el que se encuentra ubicado en la última capa sobre el más externo si uno por ejemplo quiero quiero calcular la carga nuclear efectiva que se está ejerciendo sobre un electrón ubicado en el orbital p del nivel 2 lo puedo hacer pero ¿qué pasa con esto que está por después? es como que si yo agarro este electrón y quiero calcular ¿qué pasa con los que están por después de él? esos ya no me influyen eso es lo que hace referencia la primer regla de Slater que dice que todos los que están ubicados a la derecha con respecto al electrón que uno quiere calcular no contribuyen en el apantallamiento ¿qué pasa ahora si quiero calcular para algún electrón que está en un orbital s o p? las reglas dicen que los electrones en el mismo nivel apantallan con 0.35 unidades de carga nuclear excepto el 1s en donde se emplea 0.30 otra regla que los electrones en los niveles n-1 apantallan con 0.85 y los electrones en niveles n-2 o inferiores apantallan completamente es decir una unidad de carga nuclear por cada electrón pensarán cómo se van a acordar todos estos valores la serie 4 de problemas está relacionado con este tema y se completa aparte del z efectivo que van a calcular las constantes de apantallamiento con radios atómicos que vamos a ver en la siguiente parte de la unidad 1 yo acá les voy a hacer en forma general para que se acuerden y les quede más fácil para estudiar si consideramos a un elemento x que tiene una configuración electrónica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p5 entonces acá voy a considerar n siguiendo la reglita la la ¿sí? los electrones en el mismo nivel apantallan con 0.35 es decir que si yo estoy por calcular sobre un electrón acá ubicado en el p ¿con cuántos me van a apantallar el resto de los que de los que quedan en este mismo nivel? con 0.35 luego sigo con la regla 2b los que están ubicados en el n-1 me van a apantallar con 0.85 y los que estén ubicados acá en el n-2 que fíjense que ahí ya considero todo lo que me queda me van a apantallar con 1 para el caso de esta reglita de la 2a esa excepción que hacía es si yo considero un elemento doble b que tiene solo un s2 entonces en ese caso acá voy a considerar n y el otro electrón me va a contribuir con 0.30 la siguiente regla la 3 para electrones D o F los electrones en el mismo nivel apantallan 0.35 unidades de carga nuclear los electrones en los grupos situados a la izquierda apantallan completamente es decir una unidad de carga nuclear por cada electrón entonces de nuevo si nosotros consideramos un elemento y cualquiera que tenga una configuración electrónica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 fíjense fíjense que voy a considerar un electrón del dedo del F a él solo lo considero como n y después tengo que aplicar la regla B todo lo que está antes considero como n-1 entonces los otros electrones acá del n me van a contribuir con 035 y el resto lo es n-1 con 1 entonces ahora vamos a hacer un ejercicio para que quede un poquitito más claro lo que estuvimos viendo el ejercicio dice calcular el z efectivo para un electrón de la capa externa de potasio acuérdense que siempre se les va a indicar sobre qué electrón hay que hacer el cálculo entonces hago la configuración electrónica del potasio 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 fíjense que tengo que hacer el cálculo sobre este último electrón por lo tanto tengo que aplicar la regla 2 de Slater que hacía referencia a los electrones que estaban ubicados en ns o en un p lo otro que no les aclaré es que siempre yo tengo que no contabilizar al electrón sobre el que tengo que hacer el estudio porque yo tengo que ver cuál es el apantallamiento que están ejerciendo todos los otros entonces lo saco a él por lo tanto si quieren repasemos la regla 2 si yo acá en este caso había separado en n n-1 y n-2 qué pasa para el caso del potasio yo voy a hacer este es n este es n-1 y este es n-2 ahora bien la regla me dice que los que estén estén en el mismo nivel los que estén en el mismo nivel van a contribuir con 0.35 pero qué pasa acá yo tengo un solo electrón entonces para poder calcular la constante de apantallamiento yo voy a tener que arrancar directamente desde n-1 por lo tanto por lo tanto va a ser 8 por 8,85 más 10 por 1 esto da un total de 16,8 acuérdense que estos contribuían con 0.35 cada uno de esos electrones estos contribuyen con 0.85 y estos contribuyen con 1 en este caso yo como voy a calcular el Z efectivo sobre este electrón no lo considero que hubiese ocurrido si hubiese tomado otro otro elemento que tendría acá que terminaría 4S2 ahí sí yo hubiese tenido 1 por 0.35 en este caso como yo estoy calculando sobre este electrón entonces no lo considero porque acuérdense sobre el que estoy calculando lo tengo que sacar por lo tanto después yo ¿cuántos tengo? tengo 6 más 2 8 8 por 0.85 que es con lo que contribuyen y luego tengo 6 7 8 9 10 y cada uno contribuye por 1 esto me da un total de 10,8 ahora calculo el Z efectivo del potasio que es el número atómico del potasio que es 19 menos 16,8 y esto da un valor de 2,2 por lo tanto fíjense que el potasio en vez de estar atrayendo con una fuerza fuerza de 19 protones que están ubicados en el núcleo del átomo de potasio la atracción que están ejerciendo sobre el electrón externo no es 19 sino que la real atracción es 2,2 hago una aclaración que para que lo tengan en cuenta para una serie isoelectrónica isoelectrónica que significa que tengan igual cantidad de electrones sigma o sea la constante de apantallamiento tiene el mismo valor debido a que los iones tienen el mismo número de capas electrónicas internas y por lo tanto ejercen igual efecto de apantallamiento sobre la carga nuclear ahora vamos a ver la evolución del Z efectivo a lo largo de la tabla periódica en un periodo aumentan de izquierda a derecha ¿por qué? porque va aumentando el Z aumenta mucho más que lo que aumenta el sigma y en un grupo permanece bastante constante tras un ligero aumento inicial ¿qué pasa? va a disminuir el núcleo está completamente apantallado entonces por más que se vaya aumentando de nivel no apantalla más